Si el cabellón se comiera, se comiera como se comiera ganar Si el cabellón se comiera, se comiera como se comiera ganar Ya yo me voy a comer a la cabellana Y en la barranca de Apuré, hay gatos de suspiraban ganar Y en la barranca de Apuré, hay gatos de suspiraban ganar Y estos dos pibes decían y se remonten hasta ahí ¡Pau, pa, pa, pa!